Y muy atentos a esta información porque mañana en Cali entra en rigor el pico y vida que se suma al pico y placa y hay pico y cédula. Para mayor claridad de los televidentes, así estarán funcionando estos controles en la ciudad. Así quedará la medida del pico y cédula a partir del lunes 20 de abril del 2020. Pongan mucha atención. Si su último número de la cédula termina en 1 o 2, podrá salir el lunes. Si termina en 3 o 4, podrá salir el martes. Si termina en 5 o 6, podrá salir el día miércoles. Si termina en 7 u 8, podrá salir el día jueves. Si termina en 9 o 0, podrá salir el día viernes. Para el fin de semana, si su último dígito de la cédula es impar, 1, 3, 5, 7 o 9, podrá salir el día sábado. Si es par, 2, 4, 6, 8 o 0, podrá salir el día domingo. Pasamos al pico y placa, el cual sigue completamente normal a lo establecido desde el 16 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2020, que está para vehículos particulares, de servicio oficial y taxis. Inicia cada día a partir de las 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. En esta medida, solo podrán circular los vehículos que hayan pagado la tasa por congestión, es decir, quienes hayan pagado para quedar exentos el pico y placa los 5 días de la semana. En el pico y vida, esta medida está establecida de acuerdo a su último dígito en la placa de su vehículo, taxi o motocicleta. Si su último dígito termina impar, 1, 3, 5, 7 o 9, usted no podrá circular los días lunes, miércoles y viernes. Si su último número es par, 2, 4, 6, 8 o 0, no podrá salir los días martes, jueves y sábado. Para el día domingo, solo podrán transitar en su vehículo las personas que estén dentro de las 33 excepciones señaladas en el artículo 2 del decreto distrital 0808 del 2020, que irá por 24 horas. Cabe aclarar que si usted pagó para quedar exento del pico y placa los 5 días de la semana, este pago no aplicará para las medidas del pico y vida.